Es muy importante saber qué va a pasar con las personas que están ahora mismo en un ERTE, en un expediente de regulación temporal de empleo, que no es lo mismo que un ERE, que estos son otra circunstancia. Y esa figura, la de los ERTEs, Ignacio López, es la que precisamente es un mecanismo que ahora está en discusión si se prolonga, hasta cuándo, en qué sectores. Así es, la realidad es que ha sido el que se ha privilegiado y queremos ver cuál ha sido la realidad de estos ERTEs en la comunidad autónoma vasca, y sobre todo en qué punto nos encontramos ahora mismo. Y la realidad es que la evolución ha sido muy rápida, van a ver entre los datos que voy a darles como antiguos y los de hoy, no hay mucha diferencia, de apenas tres semanas. Fíjense, 27 de mayo, pico de ERTEs en la comunidad autónoma vasca, casi 27.000 expedientes, empresas que mantenían activos estos expedientes de regulación temporal de empleo. Traducido a personas, a trabajadores, ¿cuánto representa? Más de 200.000, 200.014 personas. Este es el pico máximo, como les digo, que alcanzamos y que supuso una parte muy importante de nuestra población activa, es decir, de la gente que compone el mercado de trabajo. En concreto, es más del 20% de la población activa. Es el 21%, es como si uno de cada cinco vascos que debería estar trabajando no lo estuviera haciendo y estuviera en ERTE cobrando esta prestación. Por sexos, vemos que la afección ha sido más importante en el caso de los hombres. El 57% de los hombres, de los ERTEs, de las personas que estaban bajo un ERTE, perdón, eran hombres y el 43% de las personas afectadas eran mujeres. Si nos fijamos por territorios, vemos que el más afectado ha sido Vizcaya. No es muy extraño, concentra la mayoría de la población de Euskadi y también del número de empresas. Fíjense, más de 13.000 ERTEs tramitados en Vizcaya, 95.000 personas afectadas. En Guipúzcoa son 9.000 los ERTEs y 63.000, más de 63.000 las personas afectadas. Y en Árabe es un poco menos, un poco debajo de 4.000 ERTEs y 41.000 personas. Claro, todos estos ERTEs hay que pagarlos y la factura ha sido muy abultada. Según un informe de la delegación del gobierno en el País Vasco, ya que esto lo paga la Seguridad Social desde Madrid, el coste de estas prestaciones ha superado los 260 millones de euros y esto sin tener en cuenta lo que ha dejado de ingresar la Seguridad Social en cotizaciones, que no se pagaba, que eran unos 73 millones de euros. Es decir, deja de ingresar 73 y encima debe pagar 263 millones más de manera extraordinaria. Por lo tanto, muy abultada la diferencia. Sin embargo, la vuelta de la actividad económica ha supuesto una importante reducción de los trabajadores sujetos a ERTEs, ya que de estos más de 200.000 que les decía, y ahora van a entender por qué digo que no hay mucha diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, 200.000 personas el 27 de mayo, en junio, las cifras que ha facilitado la ANVIDE, es que se han reducido hasta 100.300 trabajadores los que están en ERTE. Es decir, que la mitad de los que estaban afectados por este expediente de regulación temporal de empleo en Euskadi han salido de esa situación y la inmensa mayoría han vuelto a sus puestos de trabajo. Lo cual siempre es una agradable noticia y lo van a ver, ya que el 97% de los trabajadores que estaban en ERTE y ya no lo están han vuelto al trabajo, mientras que un 3% han sido los que han ido a parar a las listas del paro. Por lo tanto, podemos decir que este mecanismo, estos ERTEs, han cumplido esa función de amortiguación, han absorbido el frenazo en seco de la economía y han moderado el aumento de las cifras del paro, que sí, ha subido, pero mucho menos de lo que hubiera sido si no existiera este mecanismo. Nos centramos. Los ERTEs, decía yo, se ha demostrado como una herramienta eficaz. ¿Por qué es importante prolongarlos? Bueno, pues precisamente por eso. Si se han demostrado como una herramienta eficaz, yo creo que la conclusión es bastante clara. Los ERTEs han protegido el empleo, están protegiendo el empleo. Me parece que en la información con la que introducíais esta entrevista se daba un dato absolutamente, yo creo que muy contundente, muy claro. El 97% de las personas que se han reincorporado al trabajo, o mejor dicho, de las personas que han salido de un ERTE, el 97% de ellas se han reincorporado al presupuesto de trabajo. Por tanto, creo que es un dato empírico que muestra que los ERTEs están realmente funcionando como un instrumento, como una herramienta de protección del empleo. Y esa es la razón por la que habría que prolongarlos en principio, aun siendo consciente de que no se puede prolongar esa situación de manera indefinida, claro. Claro, es que a mí hay una cosa que, es verdad que ayer no han llegado a un acuerdo en esa mesa para prolongar los ERTEs, pero es verdad que las partes están básicamente de acuerdo. Yo cuando le oigo al presidente de la COE y al secretario general de Comisiones Obreras estar de acuerdo, digo, buf, ahí sí que ha cambiado la pandemia algo, ¿eh? Bueno, pues si es para bien, pues nada, habrá que celebrar que esas cosas, en fin, que caminemos en esa senda, en la senda de los acuerdos. Bueno, yo creo que los ERTEs, por una parte, protegen el empleo, es decir, en la medida en que el puesto de trabajo se mantiene, por otra parte, son un instrumento que ayuda claramente a las empresas, porque los ERTEs de fuerza mayor, y yo creo que aquí hay algunas, aquí están algunas de las discrepancias, ¿no? La cuantía de las posibles exoneraciones o las bonificaciones de cuotas a la seguridad social de la parte empresarial, en consecuencia para las empresas es un instrumento muy eficaz, y para los trabajadores lo es no solo porque su empleo se mantiene, sino porque acceden a estaciones de desempleo. Creo que el mundo gana, lo que ocurre es que hay que destinar una cantidad muy considerable de recursos públicos al sostenimiento financiero de esta medida, que es una medida extraordinaria, pero en principio no me parece extraño que tanto la COE o los empresarios y los sindicatos estén de acuerdo en que hay que tratar de mantener los ERTEs. Y la última, claro, hay algunos sectores que ya venían tocados de antes, estoy hablando del sector de la automoción, que está atravesando ya muchas turbulencias en los últimos años, y ahí se dice, igual, como esto está funcionando, por lo menos acotemos a esos sectores más delicados esa prolongación del ERTE, que se vayan cada vez entrando más, pero hagamos una especie de reserva sobre un sector fundamental, además, en la economía vasca. Sí, bueno, yo creo que eso es muy razonable, eso estaba previsto ya en la normativa que actualmente está en vigor, es decir, ese Real Decreto Ley que se está ahora tratando de prorrogar, es decir, el acuerdo o las negociaciones de los agentes sociales giran sobre eso, sobre cómo mantener ese Real Decreto Ley, y ahí ya se preveía, ya se anticipaba la creación de una comisión tripartita de seguimiento que pudiera, digamos, sectorializar las medidas, y efectivamente mantener los ERTE de fuerza mayor, los ERTE que más protegen, por decirlo de una manera simple, en los sectores que más los necesitan, y ciertamente uno de los sectores que efectivamente parece que necesita apoyo, es el que es sin duda un sector estratégico dentro de nuestra economía, y que es un puntal en materia de empleo, bien por los empleos directos que genera, como por los muchísimos empleos indirectos que sostiene. Tomás Arreta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi. Al final lo hemos conseguido, es que recasco, es que recasco por el esfuerzo también suyo. Sí, sí, sí.